... ... La alineación del Deportivo de la Coruña Enseguida veremos la distribución Sobre el terreno de juego Cinco cambios en el equipo habitual Del Deportivo Este es el equipo con el que sale Irureta Con Molina Manuel Pablo, el del César, Capdevila Emerson, Donato, Escaloni, Valerón Fernando Pandiani Y el Deportivo de la Coruña que ya está clasificado Pero que viene aquí a por la primera plaza Y a ser campeón del grupo Julio Salinas, buenas noches Hola, muy buenas noches Ese es el objetivo a cumplir Y ese es el objetivo por el que se va a ponerse a trabajar Desde el instante inicial El equipo que entrena Javier Irureta Sí, la verdad que tiene muchos objetivos Yo creo que el primero es ganar, por supuesto Para ser el único equipo Que ha podido decir que ha contabilizado sus partidos con victoria O como mínimo con empate No, porque es el único que está imbatido Segundo también, quizás para acabar No ha jugado muchos partidos aquí en Alemania Pero nunca ha ganado Nunca ha ganado Solamente ha jugado en dos ocasiones Esta es la tercera Y a veces también pues rompe con ese mito Este es el colegiado sueco Fritz Un habitual En estos partidos de competición europea Dirigido en muchas ocasiones a equipos españoles Y todo preparado para que dé comienzo el encuentro Ahí está Emerson Muy serio, concentrado Va a poner la pelota en juego El equipo del Hamburgo Con Llevoa Y Madoriki A quienes están en el círculo central Ha comenzado el encuentro El ambiente es impresionante El Volpar Estadion Abarrotado del público Dale a la impresión, Julio Que parece que estamos Bueno, en un partido de máxima competición europea Una final incluso Nosotros deberíamos decir Una Eurocopa o casi casi un mundial Por el ambiente que hay Bueno, está claro que para el Hamburgo es eso Tiene la posibilidad hoy ganando De por lo menos clasificarse para la UEFA Como mal menor Y esperar a la Juventus con el Panathinaikos Que si se no gana la Juve Pues incluso se clasificaría en segunda posición Entonces para ellos imagínate lo que es Después de pasar tantos años Sin estar en Europa Recordemos que el Hamburgo Que fue campeón en 1983 Al ganar a la Juve Incluso disputó otra final Pero la pérdida contra el Nottingham Forest No estaba en esta máxima competición Desde hace la friolera de 17 años Un equipo que llega fuerte Al sentarse deportivo Ganó al Friburgo en la Liga Alemana Por cinco goles a cero Jan Riazor planteó también muchos problemas Y hoy como estaba comentando Julio Salinas Es el ser o no ser De este equipo que entrena Fran Pagelsor Lo que si como tu bien dices Lo que es el ambiente es sensacional Y el campo es precioso Yo no se si tienen los espectadores La oportunidad de poder contemplarlo Parece Parece una nave Parece como si fuese un circo Todo cerradito Y que solamente entra el sol Cuando sea de día Vamos Es una maravilla de escenario Casi casi cerrado en su totalidad En la parte superior Todo el mundo perfectamente alineado En las gradas El público que abarrota el estadio Esperemos que veamos un gran encuentro Ahí pone la pelota Fernando No ha llegado A rematar ese balón Escaloni Recupera el deportivo de la Coruña Emerson El árbitro deja seguir Se lleva el balón Prager Falta La que cometió el Depor Rápidamente no pierde ni un segundo El Hamburgo Y ahí está el Bosnio Barbare Que no pudo detener la pelota Manuel Pablo para Donato El Deporio de la Coruña La Pogba De Vila Está un poco frío ahí todavía el Depor Balón para Llevoa Sale Molina El Depor lo que se ha cambiado Es la posición de Donato Acostumbrado como está Últimamente a jugar ahí atrás Ahora lo está haciendo más adelantado Por delante de los dos centrales Una posición para él Que no es desconocida Que ha jugado durante muchísimo tiempo Pero que últimamente Pues no la tenía realizando Es César el que ha enviado En profundidad para Pandiani Recupera el Hamburgo Topkin jugando atrás Llevo a El jugador ganés Máximo goleador El Hamburgo Va a intentar llegar Prager El centro y Molina Entraba el remate Maroniquia De Chumo Molina El centro Roy Prager La primera aproximación El centro peligro del Hamburgo Ha cabeceado Ogma Valerón hacia Pandiani En solitario Rodeado por tres contrarios Lo tiene difícil Pandiani Para progresar Le quita la pelota Al final Kovac Y balón para But Fue ganan Kijens Y Panadich Devuelve el Croata A su compañero Con tranquilidad El Hamburgo En estos primeros minutos Madavikia Kijens Abud Panadich Recibe Hollerbach Balón va hacia Prager Dos hombres esperando El centro Madavikia Y Llevoa Ahí está Madavikia Ha controlado la pelota Se le ha echado encima Rápidamente la defensa Del Deport Cup de Vila Y al final Despeja Manuel Pablo Ahí ha arrematado Hollerbach Y en la zona córner Primer saque de Sina Hay que tener cuidado Especial Con los dos extremos Tanto con Prager Como con Madavikia Que yo creo Que son sus jugadores Más importantes Ahí Fíjate Julio Qué bonito plano El de este estadio Ahí está César Vigilante de Barba Le saca Madavikia Remata Llevo a Molina Escap de Vila Hoy sustituto de Romero Algunos de los habituales En la alineación Del Deport Como Romero Víctor O Sampaio E incluso Mauro Silva En el banquillo De los suplentes Pero eso es lo bueno Que tiene un equipo Como el Deportivo Que a pesar de las Tanto por lesión Como por otros motivos No juegan en este partido Como estoy mencionado Yalmiña Fran Turu Tristán Aibet Etcétera Tiene un banquillo De lujo Y aparte Los que están en este Nuno juego Son de una calidad tremenda Esto es lo que puede hacer Que el Deportivo Pueda estar en tantas Competiciones Y manteniendo El nivel Que le lleva A las posiciones En las que está Atención al saque de banda Porque el Hamburgo Pudo llevar peligro Ha rechazado Donato Ahí está Madavikia Paralón de Molina Remató Barbaresia Corren Ha enviado el de renuevo Ya hemos dicho Que hay que tener Especial Cuidado con Madavikia Que es el jugador Más en racha Y que uno de sus Máximos goleadores Y ahí ha estado Sensacional Ahí vemos como Molina Por dos veces Sensacional Dos buenas paradas Se ha sacado ya De esquina Molina de puños A la salida Prager Por encima de Molina Bueno Poco a poco El Hamburgo Se está Está cogiendo confianza Y está trincherando Un poquitín al Deportivo En En su área Ahí están los aficionados Del Hamburgo Emocionados Empujando a su equipo Saben que es una oportunidad Única e irrepetible Dependen hasta cierto punto De sí mismos Y van a buscar la victoria Me dio la cabeza Fernando Recuperó Kovac Para el Hamburgo Panadich Panadich Quien Y Quien que busca Enseguida Roy Prager Ahí manda la pelota Para Prager Sale Molina El Hamburgo El Hamburgo Juega con Con tres centrales El número dos El número tres Y el número cinco Coquien Pues atención Ahora porque el Deportivo Va a tener que cerrar Y mucho su portería Saca Malaví Que a la falta La mete en la puerta Está a punto Estuvo de rematar Quien Ahí veíamos la subida Al ataque de lateral Ahí está el número dos Fíjate Casi casi llega a rematar Que son peligrosísimos Esos centros Que van con rosca Para dentro del área Que cualquiera que meta La cabecita Y la toque O la peine Entra dentro Porque al portero No le da tiempo de reaccionar Incluso yo creo Que ha estado a punto De tocar también César Y con la rosca Que llevaba Si la toca La mete para adentro Sí porque César Ni se lo esperaba Está esperando a que alguien Rechazara de cabeza La ha llegado casi Y la ha pasado por al lado Por al lado de sus piernas Y hay casi mejor Quedarte quieto Y no hacer nada Porque como hagas algún movimiento Seguro que la metes para adentro Magaviquia Magaviquia atrás Para Hollerbach Presionado por Scaloni Falta del argentino Juega Hollerbach Con Panadich Quien Viene a apoyar Top Team El danés Atrás Para Quien Panadich Hollerbach Ahora presionó bien El deportivo Otra vez Falta de Scaloni Pone el balón En fuego Kovac Para Panadich Quien Tiene que retrasar A su guardameta No había ahí Ningún compañero Para cederle el balón Este es Kovac El croata Duda hasta última hora Duda hasta última hora Al final pudo contar con él Pagasdor Kovac Perseguido por Scaloni Que bien traído Atención que entra con una salvación Malaviquia Ha rebotado en el deligol El primer gol del Hamburgo Que sigue el marcador Un gran gol Una buena jugada de Kovac Que prácticamente ha conseguido balón En su propio campo Ha regateado muy bien Y ha salido a Y ha salido a Malaviquia Aquí le vemos como regatean Sensacional Una jugada que la fía Desde su terreno de juego Mira Malaviquia Como sube el solo Y luego fíjate que fatalidad Pega en Hélder Y luego tiene Tiene suerte Malaviquia Que había cambiado su posición Con Prager Son jugadores de mucha movilidad Y aparecen tanto por la parte derecha Que es la suya Como por la parte izquierda En este caso Que había hecho un cambio con Prager Pues este es el segundo gol Que consigue Malaviquia Este año en la Liga de Campeones Empata con Llevoa El Canet Que hasta el momento Con dos tantos Era quien más Tan goles que había metido Ya habíamos avisado De que Malaviquia Era el jugador Más peligroso de este equipo Es un jugador encima Que está en racha Que está jugando muy bien Que tiene mucha movilidad Y aunque en esta ocasión Ha tenido suerte Ha tenido suerte De el rechace Pues pasar por encima de Molina Es un jugador Que puede crear muchísimo peligro Juega el Deportivo Scaloni Despeja Del Hamburgo En estos En estos 15 minutos O voce que llevamos Y la verdad Que está poniendo Muchos aprietos A todos los defensas Del Deportivo De nuevo El iraní Madaviquia Que buen balón Ha colocado Saltó Emerson Con Hoffman La pelota para Madaviquia De nuevo al segundo palo Molina de puños Ahí está Toftin Y fuera El disparo Se marchó fuera No fue Toftin Sino Prager Colocado en el segundo palo El Deportivo Que ha recibido Este gol En los primeros 10 minutos Y ahí tenemos a Jupp Heyn Que es Ahora comentarista De la televisión alemana De la RTL Muy atento A lo que está sucediendo En este encuentro Y que nos decía Anteriormente Que sería mucho mejor De comentarista Que de entrenador Por lo menos De cara al corazón Bueno Algunos no piensan lo mismo Porque tenemos A Marin Urbester Jugador del Hamburgo Que estuvo de comentarista Y ahora ha vuelto a jugar Sí Está en el banquillo Creo que está ¿No? Sí Cinco años de comentarista Y ha vuelto otra vez al fútbol Antes de Pararse cinco años Y luego volver a jugar La verdad que tiene mérito Lo de este jugador Y encima creo que marcó El otro día Cuando Contra el Fulburgo Exactamente Bárbale Para Yeboa Madaviquia Un hombre que estuvo Con la selección de Irán En el Mundial De Francia De 1998 Valerón Valerón El Deporazo Aire Sigue jugando la pelota Se ha recuperado Llama a Madaviquia Es que no hayan visto Yo creo que nadie Se había percatado De que Madaviquia Estaba en el terreno de juego Entonces los jugadores No podían tirar la pelota afuera Hubo falta de quien Emerson Escaloni Delante del Hullback Saque de banda Ahí está el entrenador Del Hamburgo Las tres últimas temporadas Vino procedente Del Hansa Rostock De donde se trajo Algunos jugadores Que están actualmente En el primer equipo Del Hamburgo Ahora El saque de puerta Perdió La pelota Valerón Hugo Good con Kient Top Team Tomas Ahora el Hamburgo Quiere bajar un poquito La aceleración Con este marcador A favor Julio Yo creo que va a ir Exactamente igual Que hasta ahora Porque sabes que un resultado Así tan apretado En cualquier momento Pues te puede dar un disgusto Y yo me imagino Que querrá resolver Cuanto antes Dejado el Pues un claro marcado De 2 o 3-0 Por lo menos Para estar con tranquilidad Aunque imagino Por supuesto Que el Deportivo Pensará lo contrario Y querrá empatar Cuanto antes Semmelsson Buen balón Para Scaloni Corre Hullback Saque de banda Para el Deportivo Deja Scaloni A Manuel Pablo Apoyó Valerón A su compañero Manuel Pablo Envía al área El remate ahora Ha salido alto De Fernando La primera aproximación Del Deportivo Fernando es un jugador Que va muy bien de cabeza En esos centros Y se ha elevado Bastante bien Lástima que haya rematado Fuera Los dos laterales Que tiene el Hamburgo Tanto Toting Como Hollerbar Son dos jugadores A lo contrario Que los centrales Que son altos Y un poquitín Quizás lentos Estos dos jugadores Son un poquitín Rapiditos Que se anticipan Casi siempre Y que intentan En cuanto le dan La pelota al delantero Pues ya adelantarse A él un par de metros Para robarle la pelota Se ha cruzado César En el camino De Madavikia Panadich Al final El balón Para el guardameta But Llevo a Manuel Pablo Es Molina Capdevila Balón largo Que ha cortado Toftin Recupera el Hamburgo Pelota que metió Kovac Falta de él De Herat Llevo a Y ahí vemos A Nico Kovac El hombre que hizo La gran jugada Previa al gol De Madavikia Y que va a tenerse Que retirar Lesionado Va a salir En su lugar Ingo Herz Sí, se había hablado De que eran jugadores Que no estaban Quizás en condiciones Para jugar este encuentro Yo creo que ha sido duda Hasta el último momento La verdad que no ha aguantado Mucho en el terreno del juego A ver qué cambios Hacen ahora Con la entrada De Herat El momento se ha colocado Como lateral derecho Que es su posición habitual Y quizás aquí Ense número 2 Pase un poquito más adelante Posición que ocupó En el partido Contra el Juventus Ahí puedes ver Pueden ver ustedes Como Enseguida Los cuidadores Van a Interesarse Por la zona Por la que Muscular Por la que Kovac Fue duda Hasta última hora Ahí se ha adelantado Kient Donato Donato y Valerón Pandiani Hice un buen Cambio Ahí a Panadich Cayó Pandiani Iba a pitar Y se ha llevado El árbitro a su boca Para pitar Pero al final Yo creo que se ha arrepentido También quizás Debido a la A la peligrosidad Que era Que era esa falta En ese lugar Va a perder mucho De Hamburgo Con la ausencia Ahora de Kovac Fíjate en la primera Intervención de Kient Que es un hombre Más Más defensivo Enseguida han perdido La pelota Si, está claro Que es más defensivo Pero también Tienen el consultor A favor Me imagino Que tampoco Les preocupará Mucho ya El El hecho De mantener O O de dirigir La pelota Quizás También ya Por lo menos También ganarán En seguridad defensiva Fernando Dispara Fernando Detiene Boot Ahí está El lanzamiento De Fernando Con su pierna Menos buena Pero Apreciable El intento De Fernando El segundo Ya antes Remató de cabeza El Depo Se está estirando Y acercando A la portería Del Hamburgo Cada vez más Cap de Vila Fernando Superó a Top Team Ahí está El Checo Hetz Al despeje Debut Que le complica La vida Su defensa Y la pelota De nuevo Para el guardameta Está diciendo Panaric Que se abra A la izquierda Ahí está El Croata Pues han cambiado Las posiciones Tanto Prague Como Madavik Parece que le gusta Mucho más Estar Estar en estos Los cambiados Quizás debido También al primer gol Que Ya ha visto Que quizás Por este lado Por la parte izquierda Se sienta más cómodo Ha jugado Kienz Con Hollerbach Una pelota muy complicada Para que llegara Madavikia César Kienz Prager Cayó al suelo Pero no hay falta Manuel Pablo Hollerbach A Yeboah Ha saltado bien César Valerón Para Fernando Se marcha Por la banda Cap de Vila Ha cortado Top Team Ogma Para Top Team Bárbara Le pide Madavikia Solo en el lado contrario 20 minutos De la primera parte Gana el Hamburgo 1 a 0 Madavikia Lleva La pared Entre ambos Manuel Pablo A córner Que peligroso Es este hombre Y luego también Tenemos a Bárbara Que es un jugador Que parece muy alto Que parece torpe Pero que es un jugador Que no toca muchos balones Pero cada vez que los toca Siempre tiene sentido De gol Y encima es un jugador Con llegada Ahí le tenemos Precisamente junto a Molina La incertidumbre Desde la grada La emoción La pelota Que le ha quedado A Panadich Valerón Hacia Scaloni Pero ha cortado La pelota No llegó Madavikia Saca de banda Manuel Pablo Hacia Scaloni Madavikia Corta Manuel Pablo Pandiani Pandiani Con Pandiani Estaba Hertz Ollerbach Donato Emerson Emerson a Pandiani Y al final Y al final Retrasó A Panadich El último Es muy difícil Entrar Entrar así Cuando están Estáticos Los jugadores Del deportivo Y están con las marcas Detrás Esos balones Casi siempre Por norma general El defensa Se adelanta O si no Te mete en la pierna Y te hace falta Madavikia Que balón para Barbare Va a disparar Buscó el segundo palo Balón cruzado Demasiado Pero buena oportunidad Para el Hamburgo Y cuidado con Barbare Que es otro de los hombres Que tiene gol Siempre de atrás Parece un jugador Estático Parece un jugador Desganado Pero cada vez que llega Llega siempre Con sentido de gol Estamos observando En la grada Julio Ahora han salido A ejercitarse Macay Y Sampaio ¿Crees que puede haber Algún cambio Por parte de Irureta? Imagino que Irureta No estará contento Con el juego De sus jugadores Porque Bueno También es un poquitín Lo que hablamos siempre Quizás la motivación El hecho de sentirte Tú ya clasificado No tener esa necesidad De ganar Se hace jugar Un poquitín más relajado De lo habitual ¿No? Y claro No cabe duda De que si no estás contento Quizás pueda hacer algún cambio Porque tiene un banquillo Para hacer Pues muchas variaciones Al contraataque El Hamburgo Intentaba marcharse Praga Era tocado Manuel Pablo Saca de banda Para el Hamburgo Es Hollerbach A Yeboa Ha pisado bien la pelota Retrasó A Hollerbach Donato Valerón Donato Se marchó De Prager Cap de Vila Para Ehler No progresa El deportivo La pelota en horizontal Ahora sí Para Emerson Que la juega Con Donato Pandiani Corren con el Toftin y Herz Y al final Es córner No puede progresar El deportivo A no ser que Como ahora Pandiani Escape en profundidad Si nadie se desmarca Pues claro Los centrales Y Donato Y Emerson Tienen muy difícil El poder hacer un pase Y como en esta ocasión Rompe muy bien Pandiani Y entonces Esos pases Son los que pueden Crear peligro Luego saque de esquina Contra la portería Del Hamburgo Ahí está el centro Despejó Panadich Madadich Ahí lleva A Protege la pelota Emerson Sus balones Se le dan muy bien A Emerson Es difícil Un hombre difícil De superar En este tipo de jugadas Y ahí tiene El deportivo Jugadores Tipo Mauro Silva Tipo Tipo Emerson Campayo Jugadores fuertes Que hay Es muy difícil Robarles Este tipo De pelotas Ha tocado Scaloni Sacarán Los alemanes Con Hollerbach Buscando Al Bosnio Bárbara Donato Atrás Para Elder Molina Molina Que retiene El balón Esperando Una mejor colocación De sus compañeros Es Manuel Pablo Hacia Pandiani Ha saltado Con él Panadich Tocó La pelota Del croata Balón fuera El Hamburgo Es un equipo Que parece Que está hecho De dos De dos trozos Cuidado Con esta acción De Fernando Se cruzó Toftin El árbitro Ha mirado Al asistente Y al final Es córner Toftin Reclamaba Saca de puerta Y Frick A indicaciones Del asistente Señaló Saca de esquina Para el depot Cuatro hombres Buscando Ese remate Ahí entraba Fernando También César Jugadores que van Muy bien de cabeza Donato Emerson Fuera del juego De Scaloni Qué buen pase De Emerson A la primera Que yo creo Que nadie se lo esperaba Habrá que ver la jugada Si es fuera de juego Tienes al sonriente Sampaio Que No está muy de acuerdo También a Mackay Con lo que ha pitado El asistente Ni la dan Ni la dan Por repetición La jugada Pues lo que te decía Un poquitín Que el Hamburgo Está hecho Yo creo Que dos bloques Es decir Arriba Con Con esos jugadores Tan peligrosos Como hemos mencionado De Maddevickia Y Prager Junto con Yeboa Y por detrás Un poquitín Tabarez Y luego Los de atrás ¿No? Y un poquitín Siempre Y que son dos ladillas Ahí siempre Parece que los tienes Ahí detrás Se ha señalado Falta contra El Deportivo de La Coruña Ahí está Yeboa Y el que va a sacar Es Hollerback Buscando precisamente Al jugador Ganés Toftim Ha despejado Cap de Vila Hertz Toftim Está apoyando El holandés Hovma Pero juega Sin embargo Con Hertz Al final El balón Para But Panadich No se distingue El portero alemán Prácticamente Por sacar la pelota Con facilidad Como ha demostrado Ya en tres ocasiones Cuando les aspira Es arriba Tienen problemas Los centrales Tienen problemas Para salir jugando Quizás el Deportivo Tiene que Intentar eso Que la jueguen Desde arriba Para que la metan Pues un borrazo Y un balonazo Arriba Y que sea Un balón De disputa Falta Cap de Vila Falta De Hertz El público No las tiene Ya todas Consigo Ha bajado Muchísimo El Hamburgo Desde que Se ha ido Kovac Y quizás Y quizás Por ese resultado A favor O porque Se ha acomodado El caso Es que El gol Pudo llegar Para el Deport Si ha tenido No vamos a decir Buenas ocasiones Pero por lo menos Ha llegado dos veces Las dos de Fernando El remate de cabeza Y luego Pues un tiro Que tampoco Era una ocasión No clara Pero por lo menos Con llegada Y se sigue El encuentro Con muchísimo interés Desde la grada Con muchos ánimos Un ambiente Sensacional Como decíamos Al comienzo De la transmisión Auténtico Encuentro De competición Europea Y es que El Hamburgo Ganando Se asegura Seguir en la Liga de Campeones O En el peor De los casos En la Copa De la UEFA Y aquí está Todo el mundo Viendo la televisión O con la radio puesta Me imagino Que en el día de hoy Como en todos los grupos Lo que están Todos los grupos Están disputados Que yo creo Que todos van a seguir Por la radio Pues como se desarrollan Los otros encuentros Ha cometido falta Scaloni Saca Hollerbach Ahí veíamos A Herb El hombre Sobre quien A quien se había cometido La falta Madavickia Balón para Bárbara Delante de Molina Y al final Saque de puerta Que ocasión Para el jugador Bosnio Es que Entre estos Tres jugadores Son los Los que la lían Siempre Y encima Tanto Madavickia Como Prager Cambian Constantemente De posición De repente De repente La derecha Como de repente La izquierda Y entre estos Junto con Tabáez Que es el que entra Un poco desde atrás Son los que llevan Todo el peso Del equipo En ataque De nuevo ya En directo Con Donato Toca Hollerbach Saque de banda Para el equipo Español Manuel Pablo Appandiani Emerson Dugaron Hollerbach Y Panadich Panadich A Yeboa Media hora de partido Gana el Hamburgo Con el gol de Madavickia Yeboa En el segundo palo Está Toftin Pidiendo el centro Del ganés Despejó Donato Toftin Que deja a Jokma Buen disparo a Jokma Al palo La pelota Para Barbares Atrás Molina Yo creo que la ha tocado Molina Hay que ver la jugada En televisión Pero yo creo que Antes de tocar en el palo Molina La ha tocado con la mano Otra gran ocasión Para el Hamburgo Vamos El balón Se ve en el poste Ahí lo vemos Pudo llegar el segundo gol Del Hamburgo Pues no sé Quizá la roza un poco La verdad que el Deportivo No está encontrando el sitio No está encontrando la manera De poder De poder jugar Ahora Posición correcta De Fernando Contra But Y ha salvado ahí La oportunidad Panadich A punto ha estado De conseguir el empate El Deport Que emocionante el encuentro La oportunidad para el Hamburgo De aumentar la renta Y en la siguiente jugada Prácticamente el Deportivo Que pudo empatar Se ha animado Se ha animado En estos cuantos En unos cuantos minutos Pero el juego Ha pasado a ser De dos ocasiones clarísimas Para Para ambos lados No, la verdad es que Durante toda la primera parte Hemos visto un gran encuentro De emoción Y de jugadas Por lo menos Con llegada Y con ocasiones Emerson Se marcha Pandiani Ha cortado Her Caldevila Caldevila tiene delante A Fernando Busca a Pandiani Ha tocado Hozma Sacará de banda Deportivo Valerón Valerón Fernando Fernando atrás Que pena Escalón Y que no pudo Ahí Ahora rectifica Al final But Que lástima Venía muy bien Para enganchar Que no pudiera Rematar Como él pensaba Ahí falta De Eme Con a Hoderbach Por lo menos Estos últimos minutos Hemos visto Como el Deportivo Está encontrando La manera De entrar bien En el área Y entrar bien Por las bandas Y desarbolar Vuestro la defensa Y ha tenido En tres o cuatro minutos Yo creo que Dos buenas ocasiones Este es el camino Que tiene que seguir Y Que al final Recogerá los frutos Seguro Saca La falta Madaviquia Hubo juego Peligroso Ahí A César Por parte De Bárbara Ha sacado ya La falta El Deportivo Corre Pandiani Con Herz Más rápido El jugador Del Deport Se deja la pelota Atrás Sigue luchando Viene apoyar Toftin Y al final Saque de puerta Pandiani Mucho más rápido Que el Deportivo Ha resustificado El asistente Porque indicó Claramente Saque de puerta Luego hizo con el banderín Para sacar de esquina Y al final Nada No les hace No les hace ni caso A los jueces de línea Le ocurrió ayer igual En el partido De Valencia Son los árbitros Lo que mandan Y no hacen caso A los jueces de línea Bárbara Bárbara Es Prager El hombre Es Prager el hombre Que por poco Le da un síncope Cambia muchísimo La posición Prager Tan pronto Está por la parte izquierda Como por la parte derecha Valeroni Everson Pandiani Con la mano Con la mano Y va a ver Tarzeta Ha jugado claramente Como si estuviera Jugando a balón Mano Ahí lo tiene Pero yo creo que Él quería hacer La jugada de pecho Esa de dejarla Con el pecho Y que no tenía La intención De hacer la pared Con la mano Lo que pasa Que a balón Le venía un poquitín bajo Y ahí Pues ya casi yo creo Que la ha pegado Más que él pegar Que intentar Hacer la pared Con la mano El Toftin Que mete la pelota Al área Despeja al César Saltó el checo Kientz Y de un juego Peligroso Los alemanes Pero será Saca de banda Perfectúa Toftin Para Llevoa Kientz Con Everson Que bien ha bajado De la pelota Hollerbach Llevoa En lucha Con Kat De vida Despeja Elder Dos goles Está marcado Llevoa En la Liga de Campeones Este año Le ha empatado Llevoa Una palabra Una palabra Solo para que él Pueda bajar El esférico Al suelo Y poder jugarlo Falta Cap de Vila Ha sacado Molina Para César Ánimos Para la derecha Para la derecha Para dejar el hueco A su compañero Emerson 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 ha hecho lo propio Dejando pasar la pelota Por entre sus piernas Para Fernando Pero yo creo que Fernando No se la esperaba No se la esperaba Porque se esperaba Que Emerson Iba a tirar a gol Qué bien Ha jugado el Deportivo De La Coruña Ahora Vuelve a la carga El Hamburgo Con Malavecchia Tocó Scaloni Saca de banda De todas maneras No nos repiten Ni una jugada Nos estamos quedando Un poquitín Con las ganas De ver las jugadas En la repetición Sobre todo jugadas De gran mérito Como era La que anteriormente Haya hecho el Deportivo Ha sacado Follerback Para Bárbarez Atención al centro Despeja Manuel Pablo La pelota no ha salido Tocó César De cabeza Ahora Hullerback Espalón para el Deportivo De La Coruña Se agrupa Todo el Hamburgo En torno a esa posición En donde sacaba Manuel Pablo Madaviquia Quien Ha pintado muy bien Ahí a Emerson Pues eso que decíamos Antes De quien Iba a perder Un poquitín Técnica En el centro del campo Nos está sorprendiendo Ahora con esa cinta Y antes con ese control Que ha hecho Es decir Estamos viendo Un jugador polivalente Que se puede amoldar Ante a jugar de central Como a jugar En esa posición En el centro del campo Peligroso Falta contra el Deportivo De La Coruña Hay tres Cinco Seis jugadores Del equipo Alemán Preparados para el remate Saca Madaviquia Metido Cacineraria Pero ahí estaba Donato Scaloni Está solo Se hizo falta A Scaloni Le decía Pandiani Que saque la tarjeta amarilla Que era por detrás Igual que la sacó Anteriormente a él Pero el árbitro Ni la ha mirado Prácticamente Dice Emerson A César Que sea él El encargado De sacar la falta Ahí está El central asturiano Jugando con Valerón Emerson Manuel Pablo Valerón Pandiani Buen desmarque De Pandiani Pero ahí estuvo También Herbst Para despejar La pelota Tiene que aprovechar Ahí el Deportivo La velocidad de Pandiani Con la lentitud De los tres centrales Ahí es mucho más rápido El delantero Del Deportivo Y esos desmarques Que hace tan bien Como el de ahora O como el de antes Pueden dar sus frutos Porque ahí siempre Se la lleva El saque de esquina Saltó Y tocó Donato Va a llegar ahora Panadich La ventaja Sin embargo Será de Emerson Helder Últimos cinco minutos De la primera parte Valerón Tocando para Donato Donato Acat de Vila Manuel Pablo César Valerón Emerson Valerón Valerón A Pandiani Quien Donato Manuel Pablo Se abre Escaloni Y es córner Tocó Panadich Tuvo paciencia El Deportivo Y al final Sacó el córner Ha tocado la pelota Escaloni Ahí está la salida Del área El disparo de Valerón Por encima De la portería De But Creo que Valerón Hace mucho más daño Cuando intenta Coger la pelota Un poco más arriba Que no bajar tanto Como en estas ocasiones Porque yo creo Que allá Donato Y Emerson Pueden hacer el trabajo En cambio Yo creo que Cuando Valerón Va un poquitín más arriba Y ahí ve Ve muy bien el fútbol Y ahí es cuando Sus pases Les pueden hacer Mucho más daño Ha sacado de la puerta But Tocó a Emerson Corre Hollerback Deja este Que la pelota Salga afuera Trata de ganar tiempo Ya al Hamburgo Para marcharse A la caseta Con esa ventaja Favorable En el marcador Donato Abre los brazos Pidiendo Que saque A Hollerback Falta De Prager A Donato El banquillo Del Depor Con Mauro Silva Ramis Víctor y Romero Y también Dani Mayo El guardameta Suplente Hoy del Deportivo De La Coruña Y en la grada Rostros anónimos Pintados de azul y blanco Pero que Comparten esa alegría Por la ventaja De la victoria Del Hamburgo Que Corre paralela A sus intereses Toca Emerson Pero llega Toftin Para evitar Que recoja Fernando Otra vez El público No se fía mucho Del portero Cada vez que saca La pelota De ahí Pero eso ocurre Yo creo que En todos los campos Cuando le das La pelota A los porteros Parece que siempre Hay un murmullo En las gradas No confiamos demasiado En las habilidades técnicas Con los pies De los porteros Mete la pelota Valerón Ahora sí Va con seguridad Trager Lleva A base de potencia Ha conseguido controlar Y va a acabar Superando A César Y a Manuel Pablo El árbitro Ha dejado seguir Parece que incluso Pudo tocar A César Con la mano Al final Falta a Donato Este hombre De Hollerbach Es muy fuerte Este número 9 El llevó a este Es pequeñito Pero fíjate Que ha hecho piernas Tiene Es casi más ancho Que alto A mí me recuerda Un poquitín a Romario De ese estilo Y son rapidísimos Y para hacerles caer Pues te tienes que pegar Muy fuerte Vamos Tienen un centro De gravedad Muy bajo Y es muy difícil Corre Madavichia Buen balón En profundidad Corta a Elder Y otro Saque de esquina Para el Deportivo Muy bien Muy bien Donato Cómo aguantaba Sacar aquí En la de un desmarque En este caso Escaloni Le ha hecho el desmarque Y qué facilidad Qué visión Donato Para meterle la pelota En el momento En el momento apropiado El jugador El jugador El jugador del Deport Sacar de banda Para el Hamburgo Se han de jugar Un minuto más De prolongación Una primera parte Julio En la que El Hamburgo Sorprendido al Deportivo Pero luego El equipo español Ha conseguido reaccionar Aunque no lo ha visto Reflejado con goles Si salió a por todas Yo creo que Lo que decíamos Un poquitín al principio La necesidad de ganar Yo creo que se nota En las ganas En la salida De los jugadores Pienso que el Deportivo Ha podido marcar Algún gol Pero Si hay que ser sincero Creo que el Hamburgo Es acreedor De esta victoria Mínima Hasta el momento Porque ha llevado El peso del partido Y yo creo que ha tenido Ocasiones más claras Que el Deportivo Se levanta Todo el público Del FOLPA de Estadion Para animar En estos 10 segundos Que quedan Para el final De la primera parte Podrá ganar O no ganar Pero el Hamburgo Nunca podrá quejarse Esta noche Del apoyo De su público Fíjate lo que es el fútbol Un equipo que parecía Que estaba desahuciado El Hamburgo Que empezó muy mal Esta competición Y que tenía Los dos últimos partidos Pues prácticamente De paseo Y ganó Fue capaz de ganar Contra la Juventus Y ahora tiene opciones De poder clasificarse Final de la primera parte Gana el Hamburgo 1 a 0 El Deportivo de la Cruña Volveremos al comienzo Del segundo tiempo El Espíritu de la Cruña 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 Ha salido Sampaio En lugar de Donato Y se ha incorporado También Roy Macay Al partido Enseguida Les contaremos El lugar de quién Pensamos que Pandiani Enseguida Lo confirmamos Los dos primeros cambios En el equipo español Al final de la primera parte 1 a 0 Para el Hamburgo Gol conseguido Por Maraviquia Ahí está Molina Tocando para Manuel Pablo Se marcha el lateral Por la banda Perseguido por Roy Prager Ha cortado Top Team Hollerbach Continúa Hollerbach Tocó Sampaio Y Elder Atrás a Molina Dos cambios Dos cambios a Chirureta Pero también Han salido A Realizar ejercicios De calentamiento En la banda Víctor y Ramis Prager con Barbares Al final Panadich Jugó con Wood De nuevo Panadich Panadich Hacia Gemoa Prager La pelota César Fernando Está haciendo un buen partido Fernando Macay Macay Emerson Ha tocado La pelota ¿Quién? Fernando Luzaba ahí Candevila Si iniciar la progresión ¿O no? Emerson Fernando Recuperó Ocma Panadich El Hamburgo Bárbara De marcha Prager Muy rápido Manuel Pablo Le recuperó En la posición habitual Tapó la subida De Prager Y jugó Para Molina Vamos a ver Si esta segunda parte Con la entrada De Macay Esa de la velocidad Que también la tiene Pandiani Por supuesto Pero yo creo Que Macay Un jugador Que fue muy Muy importante El año pasado Con el Depor Poco a poco Y ahorita Le está dando minutos Para que coja Pues su nivel El nivel del año pasado Y ahora otra vez El partido de liga Entró Marcó un gol A ver si puede hacer lo mismo Mientras juega Manuel Pablo Precisamente con Macay Manuel Pablo Se va bien De Prager Manuel Pablo Ha tocado Panadich Quien Se entregó mal A Sampaio Capdevila Fernando Otra vez Capdevila La pelota Salió fuera Toftin Toftin El jugador Número 12 Del Hamburgo Sigue a todas las partes A Valerón Sabe que Valerón Es un hombre muy importante Es un hombre Que puede canalizar el juego Y que casi todos los pases Que da son de gol Entonces siempre que va a recoger La pelota a Valerón Siempre tiene encima Siempre tiene encima Deportivo de la Coruña Que quiere buscar el empate Y también porque no la victoria Mal Ahora Panadich No se entendió con Wood Y saca de esquina Por no hablar Es lo que decíamos En la primera parte Cuando no hablas Los jugadores muchas veces No sabe lo que hacer Y ahí estaba Y ahí estaba Boutín Gritándole O diciéndole Al portero Que le tiene que hablar Saca de esquina Escalón Y despeja Hollerbach Fuera Manuel Pablo Para Hélder Hélder A Sampaio Ha cambiado La forma de jugar El Hamburgo Vemos Constantemente Como Ha salido Toda esa segunda parte Tostina por Valerón Muy encima de él Para que no juegue Y no pueda dar ningún pase de gol Cosa que en la primera parte Tostina estaba jugando En la derecha En el centro de campo En la derecha Haciendo Línea de 5 en defensa Cuando no tenían la pelota Y luego arrancando para arriba Problemas ahí otra vez En la sesión Ha recuperado el Deportivo de la Coruña Mackay Fuera de juego De Fernando Por muy poquito ¿No? Tenemos ocasión De ver las imágenes En televisión Cosa que no nos han dado todavía Ahora Sí Ahí Ay, qué pena Sí Está fuera de juego Fernando Solamente nos dan las claras Las buenas del Deportivo No nos dan En esta que era Un fuera de juego Claro Nos lo han repetido Enseguida Valerón Parece que también Kientz Ya colocado con Emerson Atención a la subida De Scaloni Trastabillado Ahí Tanto Scaloni Como la defensa Del Hamburgo Llevo a Hollerbach Hay falta de Scaloni Es el mismo Hollerbach Quien va a sacar Esa falta Sampaio Valerón Fernando Le quita la pelota Toftin Continúa el Danes Buscando el córner La pelota ha salido La pelota ha salido Aunque no lo quita el árbitro Molina Sacó rápidamente Y ahí está Valerón Sampaio Sampaio para Fernando Le pide Scaloni Al otro lado Juega con Valerón Cadevila Despeja Panadich Llevo a Por encima de Sampaio Viene Emerson a ayudar a Sampaio Que al final Se lleva La pelota Y la falta De Llevoa Valerón Superó a Toftin Que le ha hecho falta Y ahí está Marinus Bester El jugador Del que les hablábamos En la primera parte Que ha venido Del más allá Después de estar retirado Cinco años Y encima Es capaz de marcar Un gol En la Bundesliga Manuel Pablo Se elevó Se elevó bien La ventaja La ventaja es de Molina 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 Entra a Sampaio Cadevila Cadevila para Fernando Le ha quitado la pelota Hertz Hertz un poquitín más a contraataque, pues ahí está el cambio efectivamente, el segundo cambio de Fran Pacantor, se va a Jeboa y entra Marinus Wester Juega Valerón, mete a Scaloni, la ventaja de Muth, Muth para Hollerbach, tiene campo por delante, le apoya Párpadez, ahí está el Bosnio, también Madhavikia recibe Hollerbach Hollerbach, con Manuel Pablo, Madhavikia, a Panadich Panadich, tocó César, Zampallo, Manuel Pablo entró con mucha fuerza ahí Marinus Wester, como lo ha hecho también con Molina obligando al portero del deportivo, Ambiáfora Ha sacado Gertz, cabeceo Zampallo, Valerón, se interpuso en su camino, Okma, Hélder, Panadich con Mackay, pero Mackay tocó el croata, sacará el deporte, Fernando Macay, ha salido muy bien de ahí Valerón, la ventaja ahora para Bárbara es Toftin es muy difícil, hay mucha gente y puede salir de un regate entre dos, pero son tres, cuatro es misión imposible, y claro, y arriba solamente estaba Fernando, perdón, no sé siquiera en la parte derecha, no se llama Manuel Pablo, es decir, que tampoco tenía ni para centrar es decir, que era, lo más fácil hubiese sido tirar para atrás y empezar otra vez la jugada abre César a Manuel Pablo, toda esta segunda parte, el tiempo que se lleva jugado dominio del deportivo de la Coruña, corta Okma, el balón que iba para Mackay Cantevilla, qué bonito el túnel de Cantevilla, se planta solo ante Booth ya un poco trastabillado, Scaloni viene a la pelea, se incorpora con Hollermann Besser, ha recibido ahí un golpazo tremendo César, está tendido en el terreno de juego sigue el deportivo con Fernando, balón al segundo palo, cae, suele, corre Scaloni no hay falta, juega Scaloni, marcha a Sampaio, la pelota queda suelta, va, toma dos ocasiones y gol al final la tercera fue la vencida Mackay, consiguió tanto para el deportivo de la Coruña es que parecía que no quería entrar, parecía que que era de moviola, que nadie la quería meter y al final pues Mackay, que siempre está ahí un cazagoles, ahí vemos gran jugada no podía hacer nada es que el segundo remate fue cesión, fue cesión de, yo creo que era de Tocsin vamos a verla, remata de cabeza, despeja al portero que hace una cosa rara y es cesión de Tocsin y le cae a Mackay, que a placer marca pues no hay mejor reaparición, reaparición que aquella que se celebra con goles Mackay lo consiguió en la liga y también en la liga de campeones con este tanto que empata el encuentro para el deportivo de la Coruña y supone además su primer gol este año en esta competición una buena jugada que había empezado ya aquí en el lado izquierdo por medio de Fernando con ese centro que los jugadores del Hamburgo se quejaban de que había sido falta de Pandiani perdón, de Pandiani, de Scaloni ahora va a tener que racionar el Hamburgo porque el empate tira para atrás todo lo que había estado cosechando en la primera parte en vía a Corrancatevila sí, los aficionados encima se las trae muy felices por los resultados de otros campos que le son favorables al Hamburgo saca a esquina Hollerbach ha subido casi todo el equipo buscando ese remate Molina también se me ha olvidado decir antes la gran jugada que haya hecho Catevila que le haya hecho un túnel un túnel de estos que te dejan ahí de piedra y que yo no sé, no hemos visto repetida la imagen por televisión pero habrá que ver porque al ha hecho, no sé si se ha caído, lo ha resbalado o lo han agarrado para Bester deja Bester a Madaviquia Madaviquia, Barbárez Champaio Valerón se quedó Frick mirando a Valerón no hubo falta Prager Hollerbach le han ganado la partida a Manuel Pablo cuidado con esta jugada que puede llevar peligro Hollerbach al centro oportuno el despeje de Catevila porque detrás estaba Madaviquia ya preparado para engatillar Mackay Topteam juega sin querer para Emerson Catevila recorta ante Barbárez consiguió sacar la pelota la ventaja para Herc de hecho a Bester pocos recursos ofrece el Hamburgo en este segundo tiempo Julio sí, yo creo que el cambio que ha hecho de Topteam jugando a pasar al centro desde la banda a pasar al centro pues también quizás para tapar a Valerón a ver ahí llegaba Escalón y cortó Panadich Hollerbach yo creo que ha perdido fuerza con ese cambio porque Topteam por la parte derecha empujaba muy bien, se adelantaba muy bien y en cambio al pasar el un poquitín al centro le hace trabajar mucho más a Madaviquia que tiene que ocupar esa plaza sacará de banda Alhamburgo quinto clasificado en la Liga Alemana con el líder el Fuerza de Berlín viene con ese 5 a 0 al Friburgo llega con Moral a ese encuentro contra el Deportivo de la Colonia la semana que viene tendrá que jugar contra el Colonia pero antes tiene que solventar este compromiso contra el equipo español en el que se juega su presente y su futuro en la Liga de Campeones y en la máxima de cualquier competición europea porque recuerden que también aquellos equipos que queden fuera de la Liga de Campeones pueden acceder a la Copa de la UEFA han mandado la pelota fuera Gertz ahora se dirige con tranquilidad Catevila a sacar de banda Fernando Sonelder y Bester Sampaio para César Manuel Pablo viene a presionar Roy Prager Molina Emerson Manuel Pablo Emerson se cometió falta sobre Emerson hay cosas muchas veces que desde fuera desde fuera siempre se ve mucho más fácil las cosas pero desde fuera quizás no se entienden cuando te va todo a tu favor que la pelota ha quedado suelta Macay y Bote ha aguantado muy bien al disparo de Macay y ha salvado Alhamburgo de recibir el segundo qué gran parada ha hecho ahora antes estábamos diciendo que no sabíamos cómo había lo que había hecho en el remate de Sampaio que había despejado con la pierna una cosa rara pero en esta ocasión hay una gran parada qué bien la aguanta y cómo la para va muy adelantado el portero y la pica Macay le deja ahí el Aho pero esas son cosas que quizás da la inactividad Macay en plena forma y a tope de facultades seguro que lo ve esas son jugadas esas son jugadas que yo creo que se maman de pequeñito es decir esas jugadas esas picadas la gente tiene que estar acostumbrada yo creo que hacerlo ya desde juveniles hay jugadores por ejemplo Raúl es un jugador que hace mucho ese tipo de jugadas y que en cuanto puede la pica hay que estar muy bien preparado para hacer esa jugada es una jugada muy complicada sobre todo porque si le van las manos del portero fíjate un poquitín el ridículo que hace pero hay que intentarlo en cualquier caso sí, por supuesto además son jugadas que como en este caso que encima si ves al portero adelantado es una jugada que si la tocas bien el gol Depor y Macay han tenido la oportunidad de marcar el segundo tanto y dar la vuelta en cuanto es remontar con ese segundo gol el partido pues un poquitín lo que te decía antes es decir visto desde fuera cuando van muy bien las cosas en este caso para el Hamburgo que iba con su demarcador a favor y desde la segunda parte cambiar con lo bien que le estaba dando el resultado de lo de Top Team claro pues yo creo que ha perdido mucha efectividad sobre todo porque Matavikia pues tiene que estar mucho más retrasado y tiene que quizás hacer también mucho más esfuerzo Top Team y Vester Elder Panavik cabecea César Top Team Fernando Valerón está jugando a placer Valerón en este segundo tiempo ¿no te parece? Bueno a placer casi siempre tiene encima a Top Team lo que pasa porque está jugando en el centro lo que pasa que muchas veces cuando Top Team se va o intenta ir un poquitín al ataque como en esta ocasión pues claro no le puede ya marcar desde cerca y entonces ya entonces cuando Valerón ya recibe solo Prager superó a dos jugadores del Depor le hizo falta Emerson ahora detiene el juego Frick porque va a entrar Marcel Ketelaer otro caño que le ha tirado ahí Prager a Emerson le va el checo Kient el tercer cambio en el Hamburgo se fue Kovac se fue Kovac en su lugar se marchó Llevoa salió Marilus Besser abandona el partido Kient sale Marcel Ketelaer un jugador muy joven un delantero me imagino que pues claro con el resultado de uno a uno pues el entrenador querrá reforzar la parte la parte de arriba y mostrar el peligro que crearon la primera mitad Doctin Manuel Pablo le ganó en el salto a Ketelaer Scaloni Panadich permitió jugar a Put Otma Juega Manuel Pablo con el leer presiona Ketelaer Cesar la pelota para Molina Toca Toca Hollerbach Scaloni Doctin atrás a Ogma Ketel Prager Cambió la pelota por la Ketel al saque de banda a Ketelaer entre dos jugadores Prager y Maskevila fíjate que la primera parte han creado muchísimo peligro y ahora están los dos aquí con la parte derecha y prácticamente no han tocado ninguno de los dos golas yo creo que ahí reside un poquitín el hecho de que el deportivo se haya hecho con el dueño con el partido y que los jugadores del Hamburgo no encuentren la manera de poder pues llevar el juego y hacer ocasiones Prager para Madavikia le han dejado darse la vuelta Besser que ha golpeado el suelo Emerson Emerson Makai Tecara Panadich controlo para el Hamburgo Prager que buen balón para Madavikia corre con el Emerson atención ahí a Madavikia pero más rápido y más fuerte Emerson una jugada muy peligrosa porque es la jugada clásica de penalti vas por detrás de él te apoya se cae y te puede quitar penalti ha estado muy rápido Emerson va a sacar Ketelaer de esquina el recientemente incorporado al centro mete la cabeza a Hélder y la pelota saca de banda a que largo de Ketelaer otra vez buscando a Panadich viene Madavikia ahí está otra vez el iraní despejocas de Vila corre todo el Hamburgo también todo el deportivo en el área de Molina cabeceo César Ollerbach Top Team Panadich combinación entre Madavikia y Prager las paredes estos dos jugadores han llevado siempre mucho peligro al área del deportivo cuando han conseguido llegar a las inmediaciones sí, pero ahora están jugando juntos en esta banda derecha cosa que la primera parte jugaba uno en cada extremo quizás por los cambios que ha realizado ahí están ahora oportuno Catovila falta de Ketelaer para sacar Molina la falta que cometió Ketelaer sobre el jugador del deportivo Besser Ketelaer Emerson inconmensurable toda la noche qué bonito lo que ha hecho ella entre Prager sube Scaloni el disparo Paz se queja Valerón porque estaba completamente solo yo no sé si se la habrá pedido a Scaloni quizás muchas veces es por no pedírsela porque Scaloni va ya con la sesión de gol y no te ve pero era una ocasión clara si le llega a pasar al centro qué buena oportunidad ha tenido el deportivo en esa jugada Toftin se complica Toftin primero con Fernando ahora con Valerón y además falta del Danes han hecho falta yo creo que de mala leche ahí por detrás y con intención acá la falta Capdevila lo desea Makai Hertz ha enviado otra vez el balón fuera la segunda parte ha entrado mucho mejor el deportivo en el terreno juego Tacholamo del campo está dominando yo creo que está jugando pues un poquitín a placer ha agarrado por en la camiseta Fernando Amadavich que ha dejado seguir Frick el partido Ketelaer para Prager de marzo Ketelaer por la banda reacciona bien Manuel Pablo el centro para Molina entraba Pesper pero detuvo la pelota antes Molina ahí está Javier Irureta que nada más comenzar esta segunda parte sustituyó hizo dos cambios dio entrada a Makai y a Zampallo y parece haberlo notado positivamente el deportivo ¿no Julio? sí el esquema no ha cambiado es decir ha cambiado a un hombre rápido como Pandiani que se ha movido muy bien la primera mitad por Makai es un número oportunista y que también tiene una gran velocidad y en cuanto a Donato por Zampallo pues exactamente igual son hombres que pueden hacer esa misión lo que pasa es que yo creo que ha salido mucho más mentalizado el deport ha salido a por todas sigue la jugada Ketelaer para Bester Madavikia se la pide atrás ahí está su compañero Prager que disparó mal cuando tenía una muy buena oportunidad y Rureta va a hacer el tercer cambio parece que es Ramis quien va a salir a jugar Ketelaer ahí está Molina de puños Zampallo la pelota se le ha quedado a Madavikia Osma tocó Helder despejó César pide penalti los jugadores del Hamburgo en el disparo de Osma Oler Badgi Prager Panadich atrás para Bester que ha rematado pues nada más lo bien vaya dos o tres minutos de agobio aquí la vemos pero antes había despejado muy bien ya es que estaba muy metido dentro del área incluso en el área pequeña los jugadores nadie salía de esa área pequeña tenía que salir Molina muy bien de puños salvando así una ocasión clara del Hamburgo y luego estamos con la polémica de siempre esas manos son involuntarias son voluntarias para mí las tenía pegadas al cuerpo esa ha dado incluso la vuelta para mí no es penalti el capitán del equipo en esta segunda parte el balón le dio la mano pero Frick se interpretó que no había penalti ahí está el internacional danés Top Team metiendo ya balones a la olla Madavikia que buen centro Molina que no haya llegado ahora sí se encontró el balón en el aire juega rápido y fuera hizo sacar para Scaloni ahí está otra vez vean como Payne toca y luego ya se lo encuentra ahí para mí la verdad que fíjate que jugadas tan sencillas como el meter un balón en la olla el peligro que están creando muchas veces un equipo haciendo una cosa sin tener grandes recursos se puede complicar sobre todo si te metes atrás y de estar dentro del área pequeña yo creo que el deportivo tiene que salir del área e intentar jugar como lo ha hecho hasta ahora y el que va a salir y el que va a salir es Ramis como veían en la imagen un jugador alto como viene de cabeza y existe el Hamburgo Manuel Pablo deja pasar Sampaio llega Prager Madavikia saca al centro Madavikia cabecea César toca Catevila viene Toftin para empujar a Fernando ahora se va a proceder al cambio se va a ir Emerson gran partido gran partido el de Emerson ha estado como tú bien has dicho antes inconmensurable se ha llevado todos los balones y encima ha demostrado una gran fortaleza y también unos grandes recursos técnicos muy buen partido ahora Ramis con Sampaio suponemos que para recolocar un poco el equipo si le da las indicaciones que ha dado Irureta de donde se tiene que colocar me imagino que él habrá visto que Sampaio se vaya un poquitín más arriba que en esa posición ya se queda él ahí está Valerón y ahí está Ramis donde antes estaba Sampaio en el último cuarto de hora de partido empate a uno en el Full Park Stadium de Hamburgo Manuel Pablo ha sacado de puerta Bud cabeceo que te la es Ramis Valerón con terreno para moverse buen balón para Makai Makai dispara se lanza al suelo Panadix evita que el disparo llegue a la portería de Bud hace poco hubo una jugada muy parecida enganchó de ahí un disparo contra las palmas creo que fue Makai y metió un golazo en esta ocasión ha rebotado en el defensa ha recuperado el Deportivo Valerón pero a la vez que ha recuperado perdió también quiso lucirse ahí Valerón con ese tacón pero estuvo muy atento Ketelaer Madavikia mete la pierna a Ramis Sampaio Fernando se dobla a su izquierda Cap de Vila ahí están los dos ha superado a Toftin se ofrece a Cap de Vila se ofrece Makai y chocó Cap de Vila con otro más recupera a Fernando está pidiendo falta a Makai Fernando Makai Madavikia Toftin Toftin para Madavikia en punta tan solo está Bester le llega el rebote a Bester sale Molina y manda la pelota a fuera saque de banda que rápido está Molina en esta ocasión al final córner al final capitado córner ¿qué hacen los aficionados? ¿calientan las manos? ¿será del frío? ¿qué hace? una cosa rara lo que estaban haciendo estos aficionados del Hamburgo el que tiene las manos firmes y fuertes es Molina hoy que está llevándose muy bien todos los balones aéreos se los saque de esquina creo que en final algo destaca Molina es en esa regularidad y Kovac que se lamenta de no poder ayudar a sus compañeros como tan bien lo hizo en los primeros 10 minutos dando ese pase con el que al final Madavikia conseguía al tanto del Hamburgo Manuel Pablo Valerón Fernando ha golpeado a Head bueno pues le quedan 10 minutos o 14 minutos al Hamburgo para intentar solucionar esto se le está acabando el tiempo y es algo que nunca se perdonaría en el hecho de tenerlo en la mano y perder una ocasión como esta un Hamburgo que dependía de lo que ocurría en el partido entre el Panathinaikos y el Juventus el resultado del gol para el estadio cuando iba por delante les favorecía con el empate del Deport todo se trastocaba Panadich llega Ketelaer y Hélder manda afuera Saca Ketelaer pone el balón en el área Top Team va a sacar el balón Top Team a Madavikia con él está Hélder Ketelaer al segundo palo no ha acertado a despejar Manuel Pablo Ramiz Braguer otra vez Ramiz Top Team opta por enviar atrás a Osma Ertz Top Team Braguer Braguer y Molina Anuel Pablo para Sampaio Sampaio Catevila Fernando Sampaio han tratado de combinar ahí los dos jugadores pero no estuvo fino Sampaio en el paso final aparte no se han entendido porque yo creo que Sampaio interpretaba que iba a hacerle una pared Fernando pero Fernando ha visto que detrás estaban dos defensas del Hamburgo y entonces ha optado por ir para atrás el que va ahora hacia adelante el Top Team de que forma superando a Sampaio y a Catevila Madaviquia se cruza Hélder está un poco cansado ya Madaviquia ya no le sale como en la primera parte ha cortado Prager no se da porque no lo intentan los jugadores del Hamburgo profundiza Prager y Hélder envía a Körner pero empujan y siguen empujando y yo creo que estos equipos alemanes intentarán todo hasta el final también dejarán más huecos atrás para que pueda aprovechar Mackay pero lo va a intentar hasta el final y sobre todo en balones como estos de Körner saca de esquina Ketelaer muy cerrado otra vez Molina bien los puños baja la pelota Valerón se la deja Scaloni ahora tiene mucho terreno por delante el Deportivo de La Coruña Scaloni esperando su centro en el medio Mackay prefieren tocar Ramis Catevila Fernando Fernando está buscando a Mackay la ventaja y la ventaja para Wood Fernando que cada vez yo creo que cada vez se está acostumbrando más a esa posición y cada vez lo está haciendo mucho mejor en ausencia en ausencia del capitán Fran Fernando tiene una papeleta difícil y efectivamente da la impresión de integrarse cada vez más en esa zona y de esto se beneficia su equipo y está haciendo también un partido muy completo Fernando hoy aquí en Hamburgo no tiene nada fácil que fíjate que si estuviera Fran se ha puesto el listón bastante alto ha despejado Ogma Ramis Hélder Hélder Fernando Barbaric Head a Ketelaer se anticipa muy bien Manuel Pablo y vuelve a la carga el deportivo con Scaloni Scaloni y Manuel Pablo Campaio Fernando Macay en el medio le pide la pelota un poquito largo le salió el pase no había nadie pero está jugando muy bien el deportivo cómo está manejando la pelota cómo está triangulando sensacional la ha llevado de la derecha a la izquierda está Fernando lo que pasa es que luego ya no había nadie dentro del área a excepción de Macay que se ha ido al primer palo ha sido Madavick el último en tocar Benjam Panadich que juega su guardameta But quiere dos partes tan diferentes hemos visto una primera mitad en la que el Hamburgo ha presionado desde el primer minuto y ha creado muchísimos problemas y una segunda parte en la que muchas veces no sabes el por qué no sabes quizás como tú bien decías el cansancio de muchos de sus jugadores ahí está Bárbarez cuidado porque ha metido muy bien para Ketelaer dos esperando el centro tocó Bárbarez y saque de puerta pues nunca sabes las razones no sabes si quizás sea por el cansancio por el esfuerzo que han realizado aquí vemos la restricción de la jugada pero por arriba es muy difícil sorprender al deportivo en esta ocasión ha rematado y demasiado bien lo ha hecho para la posición que tenía de tres contrarios ha sacado de puerta Molina Panadich Bárbarez Valerón con mucha tranquilidad y el jugador canario Fernando otra vez Valerón que Valerón parece que lo hace todo fácil este tipo de jugadores juegan andando incluso andando parece que lo hacen fácil de cara a Hélder Fernando Catevila se ha cruzado Ogma Bester 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 que pudo irse pero Catevila le mandó al suelo ahí están hablando Ketelaer y Prager mientras Bester se va a intentar el remate de este centro que va a poner Ketelaer para Prager ahora sí el centro al segundo palo Molina de Puños otra vez ahí está Molina sensacional y todos los balones que son para él ya decía Sampaio dice que no se metan en el área en esos balones que son cerrados es mejor hacer la raya a la línea un poquitín al lado de la línea de área porque si entras muy dentro al portero no le dejas opción para que pueda salir como ha sido en esta ocasión se lo hace fenomenal porque ahí en vez de cara a la pelota y puede optar en salir o quedarse atrás ha despejado Scaloni Okma el último hombre retrasa a Butch es algo incomprensible no tiene prisa por jugar la pelota parece que están ahí ¿qué hacen? ¿quieren mantenerla? no entiendo la gente está como yo no nos podemos creer lo que estamos viendo quiere mantener el resultado de empate a uno si no le sirve absolutamente para nada espectáculo incomprensible no 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 quizás tenga razón quizás tenga razón porque si el Panathinaikos gana hoy la tercera plaza con el empate puede ser para para el Hamburgo así es como se lo tomaba así es como se lo tomaba el Hamburgo falta apenas de tres minutos para el final pero el público silba Julio si claro porque el público no lo entiende va a ser empate y no entiende la posición de lo que están haciendo los jugadores pero lo que está claro es que tendrán su motivo está claro que ellos pensarán que tienen opciones viendo quizás los resultados de otros campos y que puedan tener opciones de poder no aspirar al puesto de la Champions pero si al de la UEFA en definitiva el Hamburgo lo que quería era asegurar con la disconformidad de la grada que lo que quiere es asegurar y ganar y fíjate el público como responde claro porque yo creo que ahora se han dado cuenta se han dado cuenta de la razón de los jugadores que me imagino que habrán tenido una orden una orden del banquillo de como van los resultados en otros campos y que ese es el resultado pues no es en la Champions pero para ellos el seguido quizás en la UEFA pueda ser pues un premio muy apetitoso un minuto para el final el Deportivo que con un punto el líder del grupo también le interesa pues tampoco presiona demasiado y así vamos a llegar hasta el final claro esto ocurría en el momento en el que Panayetenecos iba ganando 3 a 1 a la Juve y de ahí que esto le interesa a la Hamburgo está claro que están en UEFA lo que está claro es que cuando los jugadores hacen algo es por algún motivo no hace nadie nada en contra de sus intereses y que han optado por esa jugada algo tenía que ser la razón está bien clara Top Team el público no lo entiende ahora hay división de opiniones algunos abandonan el estadio otros aplauden los más se conforman todos contentos el deportivo sigue invicto en esta fase el único equipo de Europa que ha conseguido pasar en primera posición y invicto y el Panayetenecos se clasifica para los puestos de UEFA pues ahí están acompañados con los solés del público esto es como las películas final feliz todos contentos el titular que podemos dar mañana para mañana y el deportivo y el deportivo más que ninguno claro y los suficionados españoles también porque el deportivo líder en su grupo era a priori un grupo complicado para un conjunto noven en la Liga de Campeones pero lo ha solventado con eficacia y con brillante al acabar invicto después de esta primera fase en la Liguilla sí, invicto y sobre todo con una segunda parte bastante mejor que la primera en la cual ha dominado por completo y en la cual ha tenido opciones para poder ganar Okma todos los jugadores esperando a que termine el partido este tipo de situaciones no es buena para el espectáculo no es buena tampoco para el fútbol pero hoy día una cosa son los aspectos deportivos y románticos y otra negocios hay muchos intereses hay muchos intereses y yo creo que aquí era cuando el árbitro ya tenía que evitarlo en el final porque son jugar minutos para nada pero hay que es comprensible es que hay que entenderlo es decir quedan dos minutos para acabar y hay mucho en juego y si el Hamburgo no juega pues el Deportivo menos si quien tiene que arriesgar no arriesga el que ya está clasificado y primero ¿para qué? guardar las fuerzas para el próximo partido de liga que hay muchos partidos y todos los esfuerzos que te puedas ahorrar bien lo agradecerás en un futuro el Hamburgo va a sumar seis puntos y va a seguir en competición europea y eso es lo que le interesa y eso es lo que han buscado mientras el Deportivo líder primer clasificado con seis goles a favor cuatro en contra y diez puntos no hay muchos seguidores del Deportivo si llega a ver seguidores se harían todos la mano pues Julio tú lo has dicho al final todo el mundo contento este es el final yo creo que es la crónica que habrá que poner mañana final de película final feliz y todos aficionados lástima que no haya muchos seguidores del Deport darnos la mano y todos contentos pues señoras y señores el partido comenzó con un ambiente sensacional en un marco increíble como es el FOLPAR Estadion de Hamburgo un tiempo para cada equipo marcó primero el Hamburgo empató el Deportivo de la Colonia al final ese empate deja a cada uno en su lugar aquí ponemos punto final a esta transmisión Julio muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima señoras y señores desde Hamburgo muy buenas noches